Alfredo Díaz, nuevamente viéndolo por acá en las aulas de la institución educativa particular San Juan Bautista. Su ausencia ha sido más o menos de un año, cuéntenos a qué se ha debido todo esto. Sí, efectivamente. En primer lugar tengo que agradecerle la presencia de ustedes, Maxu y Contacto Directo y Baichi y Cama siempre están atentos a nuestro trabajo y yo les agradezco plenamente. Efectivamente salí de acá del plantel el año pasado con ocasión de que tuve la posibilidad de ir a hacer un tratamiento médico y a mi vuelta me encuentro con la situación de que la profesora Abigail Salazar, a la cual estimo mucho, se encuentra en el ICAE de Salud y en esas circunstancias, estando ya a puerta de reinicio de clase de segundo semestre, la empresa creyó conveniente convocarme para que yo asuma nuevamente la dirección. Cuéntenos, ¿por dónde estuvo durante este año, profesor? Bueno, este año he vuelto a Japón por cuarta vez y bueno, es un baño tremendo porque uno puede palpar otra realidad, otra vida y nos hace recordar, o me hace recordar cuando nuestro Perú, nuestro Casa Grande era tan lindo, donde podíamos transitar con tanta facilidad y sin ningún problema, allá también ocurre eso, la seguridad ciudadana en Japón es tremendo, es grande. Qué bueno. ¿Cuál es su sentimiento de estar nuevamente acá en Perú, especialmente en Casa Grande? Mi sentimiento es partido, porque yo tengo a mis hijas lejos de acá por razones de trabajo, ¿no? Y mis nietos también por allá, pero acá tengo a mi hijo también, ¿no? Y dentro de mi labor educativa, tengo también a una hija, digamos, que es San Juan Bautista, ¿no? De manera que, y con ella, a todos los niños y padres de familia, a los cuales siempre los trato como deben ser, como que corresponde, entonces tienen también la gentileza de abrirme sus puertas, abrirme sus brazos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las expectativas ahora que nuevamente se está integrando a esta prestigiosa institución San Juan Bautista? Me he encontrado con algunas novedades muy buenas, muy buenas. Se ha reactivado, por ejemplo, la banda de músicos, ¿no? De plantel, ya la voy a escuchar, todavía no la escucho. Veo que la semilla que dejamos en cuanto a los talleres de arte, ya están dando sus frutos. Ya tenemos una peña en el colegio, ya la he escuchado tocar, ya van a participar a nivel regional. Y así he visto, conocido de muchas situaciones que se han dado este año, que son muy bonitas, muy favorables. Y trataremos de que eso siga bien, y aquellas cosas que por alguna circunstancia no se han podido realizar, trataremos de que eso se colme, se haga realidad. Y San Juan Bautista siga siendo, pues, sin falsa modestia, nuestro gran colegio y el mejor colegio de Casarande. ¿Cuál serían sus palabras, sus saludos de reflexión a todos los alumnos, docentes y a la comunidad de Casarande? En la formación he repetido un disco que tengo ya, de que el trabajo del niño es su estudio. Y que si en la casa, en realidad, estamos adoleciendo de alguna falla, que seamos nosotros los hijos, los que impongamos el amor, de que hagamos que la familia, que el hogar, vuelva a ser siempre amoroso, cariñoso. Porque ahí parte todo. Los mejores valores están en la casa. Y no solamente pueden salir los valores de arriba hacia abajo, sino también pueden ir de abajo hacia arriba. Entonces nuestros alumnos, de repente, en algunos casos, van a ser los portadores de cariño hacia sus padres, y vamos a tener una familia Casarande cada día mejor. Gracias. 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 Gracias.